¿Estás listo para una oferta buenísima de Navidad? Te puedes llevar este preciosísimo Elantra SEL del 2025. Tengo unas ofertas grandiosísimas si quieres arrendar este vehículo este mes. Solamente 199 al mes, con 36 meses. Tan solo 199. 34,99. 34,99. Down para este carro. Oye, también tú puedes financiar el carro. No tienes que hacer un arrendamiento. Puedes financiar este bello auto por tan solo 2.99 de APR y 60 meses. Puedes arrendar el auto o también puedes financiarlo. Tú eliges. Y recuerda, Everybody Wins At Leeds.